Villanueva de la Cañada se encuentra en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Es una ciudad joven, cosmopolita y universitaria que alberga uno de los centros más importantes de la Agencia Espacial Europea. Rodeada de espacios naturales y zonas verdes, con un desarrollo urbanístico en horizontal y equilibrado, Villanueva de la Cañada es hoy un referente por la cantidad y calidad de servicios que presta. Con centros educativos que cubren desde la enseñanza infantil hasta la universitaria, públicos, privados y concertados. Con equipamientos sociales, culturales y deportivos de primer orden y un diseño arquitectónico singular. Con una economía basada fundamentalmente en el sector servicios. Con espacios para el ocio en familia y en plena naturaleza. Con una administración cercana y siempre al servicio del ciudadano. Ciudad, capital de la gastronomía saludable. Villanueva de la Cañada apuesta por la cocina como reclamo turístico y fuente de riqueza, a la vez que promueve hábitos de vida saludables. En Villanueva de la Cañada se funden tradición y modernidad. Lo mejor de un pueblo y lo mejor de una ciudad. Una ciudad con mucho presente y un gran futuro. Ven y descubrera. La èza. La isla.